Miren lo que le traemos hoy, la nueva, 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 salió en enero, nueva 365 P365 Sig Sauer Hola amigos, buenas tardes una vez más, bienvenido a su canal Campo Demolición Bueno, en el día de hoy le vamos a estar hablando de mi favorita, la Sig Sauer, pero en este caso de una pistola en especial Que es la nueva P365 Sig Sauer, pero antes que se me olviden, porque ustedes saben que yo estoy viejo Mal ha salido con una idea y todos los meses vamos a estar haciendo regalos, es secreto, es una sorpresa Vamos a estar regalando algo a todas las personas que se suscriban al canal, que les de dedito para arriba Que compartan, inclusive los amigos que están en Facebook, que no están en Youtube, porque no tienen Youtube o lo que sea Pero bueno, las personas, amigos de este canal, que tengan participación a partir de hoy en los videos que estemos promoviendo De acuerdo al movimiento de las personas, de los suscriptores, vamos a estar escogiendo uno Y le vamos a estar regalando algo que lo vamos a anunciar próximamente en los próximos videos El tema de hoy, así que no se olviden, dedito para arriba, suscribirse al canal Compartirlo Y hacer comentarios Muy importante, acuérdense que yo respondo inclusive a los comentarios Soy lento haciéndolo, pero lo hago Ok, en el día de hoy la pistola que le traemos es esta La P365 de la Sig Sauer Algo que salió en Enero Y está en lista hasta de espera, porque es una pistola bien codiciada Gracias a mi amigo Yogi Ayer le hicimos una prueba bastante fuerte, estuvimos tirando más de 400 disparos Y él me dijo, te la voy a llevar con algunas armas más Inclusive para que esta, que tú eres amigo, fanático de la Sig Sauer Pues, para la trates, ¿no? Por si te gusta Y, da la coincidencia Que esta pistola Si la comparamos Con una Que yo uso Prácticamente a diario A no ser que use alguna de estas que son Pero bueno La Glow 43 Si se fijan La Glow 43 Inclusive es un poquito Más grande Que esta belleza Ok Pesa 18 onzas Tiene un gatillo de De 5 libras y algo No creo que más Estuve disparando con ella como 400 y pico disparos Y la verdad que es una belleza disparando esta pistola Sé que a los amigos que les gusta la Glow No les va a gustar mucho oír esto Pero fíjense Inclusive Si comparan una con la otra Esta es un poquito más grande El grip es un poquito más ancho El agarre Esta es bien cómoda Un gatillo formidable Pero lo más interesante Como la Sig Sauer Se encargó De poner 10 balas En este magazine 10 más 1 Estamos hablando de 11 De 11 proyectiles En esta En esta pistola Cuando La 43 Estamos hablando de 6 Más 1 Estamos hablando de 7 proyectiles Y en esta Y en esta podemos poner 10 10 más 1 Estamos hablando de 11 Una pistola formidable Para disparar un gatillo que si se fijan Fíjense en esto Déjame ver Si Mark logra alcanzar Fíjense en esto Es increíble el gatillo El recorrido que tiene Disparando A ver si Mark se embulla Y dispara con ella Que él no ha disparado con ella Y la pruebo ahorita Yo estuve bastante Bastante tirando con ella y él En otras palabras Esta pistola Comparada Con la Glow Porque inclusive Si cogemos Una gran pistola Hecha en Alemania La 232 Sig Sauer también Tenemos el mismo problema La capacidad del magazine Es single stack A mí es sencillo Esta es doble Es doble ¿Cómo se diría en español? Bueno, doble stack Es doble De la forma que se pone en el magazine Si la comparamos con esta Que es una pistola pequeña La 232 Sig Sauer También inclusive Es más pequeña Pero el peso de esta Inclusive Es bien pesado Quiere decir que No sé cómo se la arregló La Sig Sauer Para hacer una pistola Un poquito más pequeña Que la Glow 43 Inclusive Con 10 proyectiles En el magazine ¿Ok? Magnífica pistola Para disparar Y como consigo Weapon Creo que Cuando pueda Por supuesto Voy a sustituir La Glow Por la Sig Sauer Por la 365 Así que Como ven Yo tengo Compacta Bueno Aquí tiene Este de la Miren esto Miren esto Que chulería De pistola Ok Esto no es full size Pero es Compacta Esta es Subcompacta Ok Una P320 Subcompacta Y miren la diferencia 9 milímetros También Ok Es una belleza De pistola De pistola La otra cosa Por el precio Porque si analizamos Que es lo que Muchas personas Tienen que invertir Dinero Y no es porque Le esté tirando A la A la Glow Pero la pistola Glow Uno tiene que empezar A ponerle Porque La mayoría De las personas No les gusta Los implementos De mira A la Glow Tienen que empezar A gastar dinero Son 150 dólares Ya tienen que cambiar Los implementos De la mira Esta Por unos pesos más Ya viene Así Ya viene Con el Para ver de noche Como sería En español Eso mismo Se ve de noche Es lumínico Los implementos De la mira Son lumínicos Y uno puede Pues verlo de noche Y como se fijan Este Es inclusive Más brillante Que estos dos Aunque los tres brillan Pero este de adelante Es más brillante Que este Anoche yo la estuve mirando Y Y es formidable La pistola esta Como se ve de noche Bueno amigos Pues Que le puedo decir Comparado con Un fullside Una compacta Una Es algo único Y de verdad La capacidad De la pistola Son 10 más 1 Son 11 disparos Vaya Es algo Que Que tienen que ver A más disparar Con ella A no ser Que yo me embulle También A ver como Como le hago Así que Vamos para allá Lo que sea Lo que sea Y es algo ¡Suscríbete! 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 Bueno, como vieron Magnichance me dio a tirar Dice que yo había tirado mucho ayer Ok, y lo vieron como tiro con ella Agrupa bien Dispara bien Es una formidable pistola La verdad que me gustó Y espero que esta sea mi próxima adquisición Está muy buena Está muy difícil de conseguir Pero es una gran pistola Ok, amigos No se olviden lo que les di Comenten, dedito para arriba Share Todo eso, vale Creame que les vamos a traer una buena sorpresa Vamos a estar seleccionando A un amigo Porque, que les puedo decir Les doy las gracias una vez más Tanto a mis amigos en Youtube como en Facebook Por su participación Y la ayuda que nos han brindado Al canal Ok, así que Hasta el próximo video No se olviden Ok, ah y hagan comentarios Ustedes saben que yo soy lento pero yo les respondo Ok, gracias una vez más Por el apoyo que nos han brindado Hasta la próxima Bye